Hola, en este vídeo vamos a enseñaros cómo utilizar el sistema de la electricidad para conectaros a los postes. Es algo bastante sencillo. Simplemente debéis poner las escaleras para alcanzar el botón del poste, en el cual, si interactuáis, podéis poner basura electrónica para poder ir subiendo la eficiencia de la red y que de más cantidad, una vez lo hayáis hecho, lo único que tenéis que hacer es, en cualquiera de las cuatro ramificaciones rojas, conectar el cable a la parte superior y llevarlo a vuestras ramificaciones dentro de la base. Con eso, ya tendréis conectado y estaréis cogiendo la electricidad de los postes. Si tenéis cualquier tipo de duda o tenéis problemas, podéis consultar en el chat y os ayudamos encantados. Un saludo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.